En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a un par de semanas de culminar el año litúrgico y de comenzar el tiempo de Adviento. Comúnmente al terminar este tiempo cotidiano, este tiempo ordinario, las lecturas que nos propone la liturgia tienen que ver con este tinte apocalíptico, con esto de la venida definitiva de Jesús, con esto de la realidad de la parucía. Una realidad que sigue estando vigente y es patente. Es una realidad que se va a dar, pero como dice el final del Evangelio, ni los ángeles, nadie, ni el Hijo, sino sólo el Padre sabe cuánto. Esto para matar todas las especies de teorías de 20 pesos y muy baratas que andan en la vuelta con respecto al fin del mundo. Sólo el Padre lo sabe. Pero a su vez también es aquello que muchas veces rezamos en la plegaria, es esperar el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu gloria y alabar para siempre tu misericordia. Entonces uno dice, que pase ya. Dios quiera que venga esa realidad en el cual podamos estar cara a cara con Dios, podamos tener la certeza de que en su presencia toda nuestra vida va a ser una enorme alabanza y una gloria por estar junto a Él, que lo es todo. Ya no se va a necesitar ni la mediación de la fe, ni la propia Iglesia, ni incluso los sacramentos, porque ya vamos a estar con Él. Entonces es una realidad esperada a la cual vamos a llegar todos cuando el Padre así lo disponga. Sólo el Padre lo sabe. Y mientras tanto nuestra vida es eso, es teniendo presente que siempre como perspectiva cristiana lo mejor está por venir, encontrarle el propio sentido al sufrimiento que nos toca vivir ahora, a esas realidades que muchos de ustedes pueden estar viviendo de cruz, de dificultad, de límite. No olvidemos esta perspectiva. El horizonte es mucho más amplio de lo que yo en este momento puedo ver, de lo que mis propios problemas me llevan a descubrir como una realidad. Va mucho más allá. Y siempre lo mejor está por venir. Por eso es más que un cuento de terror o de miedo, como a veces tomamos estos evangelios, es una historia de mucha esperanza, de un final feliz y de una realidad por la cual sabemos que Dios nos espera y nos tiene preparado un lugar en su morada y en su casa. Por eso tenemos ya ese futuro asegurado en la medida que aceptemos esa gracia de Dios para vivir nuestra vida en este momento, en esa perspectiva, asumiendo lo lindo y lo feo con la mirada puesta en aquello que va a venir y que es mucho mejor porque es la totalidad de lo que ahora voy viviendo en parte. Que así sea. Que así sea.